Baila, baila, baila Oye, esa masa te canta esa cumbia Para que sepa lo mucho que te quiero Oye, esa masa te canta esa cumbia Para que sepa lo mucho que te quiero Dame el recuerdo al guapa guerrero Porque ahí vive la muque que yo quiero Dame el recuerdo al guapa guerrero Porque ahí vive la muque que yo quiero Baila, baila, baila Donde me encuentro yo siempre te recuerdo Y de mi imagen no me puedo olvidar Donde me encuentro yo siempre te recuerdo Y de mi imagen no me puedo olvidar Porque eres tú, la mujer que yo quiero Y a tu lado contigo quiero estar Porque eres tú, la mujer que yo quiero Y a tu lado contigo quiero estar 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 Para la familia Gómez Vaya Busco una porque perdí Que de ese niño fuimos novios Busco una porque perdí Que de ese niño fuimos novios La busco porque la quiero Y no he podido olvidarla La busco porque la quiero Y no he podido olvidarla La busco, la busco mucho Y no la encuentro, Dios mío La busco, la busco mucho Y no la encuentro, Dios mío Le pido a mi Dios al cielo Que me ayude a encontrarla Le pido a mi Dios al cielo Que me ayude a encontrarla Desde que yo le encuentre Su fiesta le voy a hacer Desde que yo le encuentre Su fiesta le voy a hacer Y nosotros tocaremos Y la facha y dieciséis Y nosotros tocaremos Y la facha y dieciséis Y esa es La organización Vaya John John ¿Más eso? Vaya Jordan Como tú serás Así lo has querido Como tú serás Así lo has querido Tú lo sabes bien Lo que has preferido Aunque sepas lo que has perdido Aunque sepas lo que has perdido Y no tengas quien te da amar Entonces la gente ya no te querrá Tirán es una mala Nadie te ha de amar Entonces la gente ya no te querrá Tirán es una mala Nadie te ha de amar Ya te has dado cuenta De lo que has hecho De lo que te has hecho Ya te has dado cuenta De lo que te has hecho Las mismas personas Dicen te desprecio Las mismas personas Dicen te desprecio Aunque sepas lo que has perdido Y no tengas quien te da amar Y no tengas quien te da amar Entonces la gente ya no te querrá Tirán es una mala Nadie te ha de amar Entonces la gente ya no te querrá Tirán es una mala Nadie te ha de amar Y ese sabor De la organización Me cayó Para la familia Mares Yo los Sánchez Guerrero Para la familia Carrasco Igualapa Guerrero Te ha de amar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Cuando llegamos a esta monta Yo soy el hijo de aquelino Aquelino, aquelitongo Soy el negrito decente El negro de sociedad Soy el negro inteligente Te puedo corresponder Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Yo soy mi negra, yo soy Yo soy el negrito pino Cuando llegamos a esta monta Yo soy el hijo de aquelino Aquelino, aquelitongo Soy el negrito decente El negro de sociedad Soy el negro inteligente Te puedo corresponder Sabroso, sabroso ¡Vaya bebe! Señores y señores Nosotros vamos A Comerciales Sacadas buenas manos De las hermanos en la música Botella Musical ¡Vamos! Vamos a seguir compadre por ahí Diez para las doce Entra a Botella Musical Para toda la gente Bailando, gozando Para que la bailen todos Suéltala así Suéltala y dice La niña llora Quiere su regalito La niña llora La niña llora Está muy enamorada Está sufriendo Penas de un gran amor Que le juraba Que le juraba Que era la contra del alma Y sin motivo Un día la abandonó La niña era feliz Creía en el amor En todo aquello Que le prometió Soñaba Soñaba con pasión Y nunca imaginó Que la dejara Triste con dolor La niña llora Está muy enamorada Está sufriendo Penas de un gran amor Que le juraba Que era la contra del alma Y sin motivo Un día la abandonó La niña llora Está muy enamorada Está sufriendo Penas de un gran amor Que le juraba Que era la contra del alma Y sin motivo Un día la abandonó La niña tristeza No deja de pensar En el amor Que nunca olvidará Sus noches pasarán Sufriendo en soledad Con la ilusión Que pronto volverá La niña llora Está muy enamorada Está sufriendo Penas de un gran amor Que le juraba Que en la contra del alma Que sin motivo Un día la abandonó Sabor Sabor, sabor Que la organización Paga Yo, yo, yo Esa acordeón Esa acordeón ha recho La niña llora La niña llora La niña llora Está muy enamorada Está sufriendo Penas de un gran amor Que le juraba Que era la contra del alma Y sin motivo Un día la abandonó Con el amor ¡Alaro que sí!